La idea es continuar desde la Secretaría de Salud en conjunto con el área de deportes en este programa de colonia de vacaciones aportando algo más para la comunidad en este caso, bueno, un control de los chicos para sobre todo dar algunos mensajes del autocuidado para analizar en qué estado de salud bucal se encuentran y bueno, y algo que es muy común en esta época es la periculosis, así que también aprovechamos para hacer ese control y después, bueno, se hizo en la inscripción de la colonia de vacaciones una consulta médica para que los chicos puedan tener un control más exhaustivo y bueno, estamos trabajando realmente son muchos chicos cada año aumenta la cantidad de chicos que vienen a la colonia y la idea es, bueno, continuar con este trabajo comenzamos el miércoles pasado hicimos miércoles, jueves, viernes y esta semana ya llevamos lunes, martes, miércoles y hoy jueves así que ya nos darían 7 sedes mañana cumpliríamos la octava y bueno, los resultados más o menos el promedio de chicos son 200 chicos por sede así que ya tenemos unos 1.600 con los de hoy hasta ayer nos da un promedio así a grosso modo en general que tenemos un 35% más o menos de chicos que tienen pediculosis en este caso las nenas son las que más tienen y en la salud bucal encontramos que hay más enfermedad encontramos más de un 60% de enfermedad en los chicos y haciendo un deglose rápido vemos que las edades entre 7 años y 9 que es cuando todavía no está el recambio es cuanto más caries presentan sobre todo en la dentición temporaria esto nos da un alivio porque bueno, después de los 10 años los grupos más grandes baja el índice de caries y aumenta más la salud o sea que la idea del trabajo de difusión, de promoción de salud y del autocuidado de que los chicos puedan llevar un mensaje a la casa del cepillado y de cuidarse está dando resultados sobre todo en la dentición permanente que es la que nos importa a nosotros gracias por ver el video Gracias.